El Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Juan. La verdad es que durante el tiempo pascual vamos a encontrar extensas partes del Evangelio de Juan. En la parte inicial de esta semana hemos tenido pasajes del capítulo tercero, es decir, del diálogo entre Jesús y Nicodemo. A partir del día de hoy empezamos a tomar pasajes del capítulo sexto del mismo Evangelio de Juan. Esto amerita una explicación. El tiempo pascual va desde la celebración de la Vigilia Pascual hasta el día de Pentecostés. Y durante ese tiempo que corresponde a unos 50 días, el Evangelio que más oímos es el de San Juan. Es que sucede que los otros Evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, los oímos en el resto del año. Si uno mira el tiempo llamado ordinario, siempre empezamos por San Marcos, luego los pasajes de Mateo, que no tienen un paralelo en Marcos y luego pasajes de San Lucas. Y entonces uno se pregunta, ¿cuándo vamos a leer a San Juan? Pues la respuesta es, San Juan lo leemos sobre todo durante el tiempo pascual. Este es el tiempo en el que nos encontramos. Y eso es lo que estamos haciendo. En segundo lugar, nos preguntamos, ¿por qué es tan importante el Evangelio de Juan? ¿Y por qué es tan apropiado para este tiempo? La respuesta es que San Juan es el Evangelista que profundiza con mayor intensidad en el misterio de Jesucristo. Y precisamente porque descubre ese misterio de Cristo y lo presenta, es particularmente apropiado en Pascua. El misterio de la Pascua nos lleva a mirar el conjunto de la vida y la obra de Cristo. No este discurso, no esta palabra, sino más bien cuál era el significado de todo eso. Y es ahí donde brilla particularmente el don del Evangelista San Juan. Ayudarnos a descubrir cuál era el significado, es decir, cuál era la verdad profunda que estaba en todo lo que Cristo hacía. Si el tiempo de la Pascua es el tiempo para descubrir a Cristo en toda su plenitud y en todo su esplendor, ningún Evangelista nos va a ayudar tanto como San Juan, que precisamente descubre ante nuestros ojos ese misterio de Cristo, esa bondad de Cristo, esa ternura de Cristo. Con esto en mente, recordemos cuál es el pasaje de hoy. Y es el comienzo del capítulo sexto de San Juan. Y conviene que, ya que vamos a oír varias partes de este capítulo sexto, conviene que tengamos presente qué es lo que nos vamos a encontrar, qué es lo que vamos a recibir en ese pasaje, en ese capítulo. Lo más hermoso para mí es la transición que se hace entre los bienes de esta tierra y los bienes del cielo. Decíamos en la reflexión del día de ayer, en el Evangelio de ayer, decíamos que la Iglesia está llamada a la misericordia corporal, a atender a los refugiados, a servir a los pobres, a cuidar cómo se mejoran las condiciones de vida de millones de personas. Y ese aspecto de la Iglesia resulta bastante aceptable para muchas personas en nuestro mundo actual. Pero la Iglesia no puede limitar su misión únicamente a esa especie de mejoramiento humano y social. La Iglesia tiene una misión más trascendente que el Papa Pablo VI resumía diciendo, la Iglesia existe para evangelizar. Y evangelizar no es solamente mejorar las condiciones de vida de las personas. Evangelizar es ante todo, conducir a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llevar a la gente a que descubra su verdadera dignidad en el sacramento del agua y también en el valor de la sangre del Señor. Descubrir nuestro bautismo, descubrir su presencia y ser familia en Él. Una familia unida por estrechos, por lazos tan estrechos y tan poderosos, que ni siquiera se destruye con la muerte. Ese es el papel de la evangelización. O sea que nosotros hacemos obras de misericordia corporales y damos de comer al hambriento, y damos de beber al sediento, y damos casa a muchos que no la tienen, y ayudamos de muchas maneras en cosas visibles. Pero detrás y más allá de todo eso, lo que más interesa a la Iglesia es convertir esas mismas obras de amor en lenguaje que conduce a la aceptación de Jesucristo como el enviado del Padre y como aquel que nos lleva a la comunión con el misterio trinitario. Así lo dice, de hecho, la primera carta de San Juan, donde encontramos esta frase, para que ustedes estén en comunión con nosotros, en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese proceso de empezar por lo más material, digamos así, por lo más corporal, e ir llevando a la contemplación y al reconocimiento de la necesidad más espiritual y del alimento más espiritual, ese, ese es el camino que nos presenta exactamente el capítulo sexto del Evangelio de Juan. desde el pan corporal, que sirve para llenar el estómago, hasta el pan espiritual, que es el mismo Cristo, y que llena toda nuestra vida durante este tiempo e incluso en la eternidad.